Hay una parte del mensaje con la que estamos de acuerdo, es decir, si naces mujer serás mujer, si naces hombre serás hombre y añadiríamos tengas lo que tengas entre las piernas, que es lo que nosotros estamos diciendo. Y cuando apelan a la ciencia, pues creo que deberían repasarlo, porque hace muchos años que la ciencia ha demostrado que la transexualidad existe. Esta semana creo que han descubierto varios planetas, no sé si también se van a oponer a que a sus hijos se lo cuenten en el colegio, pero la ciencia avanza, la civilización avanza y el que no quiere ver, que no mire, pero existir, nuestros hijos existen. Aunque se tapen los ojos, esto ha existido siempre, que era Catalina de Arauso, esto ha existido en todas las épocas y en todas las civilizaciones y por mucho que se tapen los ojos, va a seguir existiendo. Y nosotros lo que pensamos es que esta es la primera generación que va a poder vivir como es. Los transexuales adultos han tenido, los que han llegado, porque la tasa de intento de suicidio en transexuales adultos es de alrededor de un 42%, han tenido unas infancias horrorosas y esta es la primera generación de personas transexuales que va a poder vivir como es. Nuestros hijos e hijas, una vez que han sido aceptados, viven felices, ajenos a todo esto. Espero que no se den cuenta de que este autobús existe porque no podrían entender por qué hay gente tan mala.